La madrugada de este miércoles, un grupo de sujetos irrumpió en la mueblería Cota Muebles ubicada en el barrio de Chignolingo de esta ciudad, esto con el objeto de robar el cajero automático del Banco Santander que se encuentra a interior del sitio, cumpliendo con su cometido para luego huir con rumbo desconocido. Según la versión de los vecinos de la zona, los hechos se registraron cerca de las 3 días de la madrugada, percatándose del incidente puesto que al momento de huir, los ladrones rompieron cristales y dejaron destrozos, motivo que despertó la alarma de quienes habitan en dicho barrio, mismos que dieron parte las autoridades de seguridad pública, sin embargo los elementos arribaron hasta 20 minutos después de presentarse al robo. Al momento se desconoce el número de sujetos que perpetraron dicho atraco, sin embargo se presume fue más de dos, debido a los daños causados, y es que de acuerdo a los datos proporcionados por los vecinos, tan solo se escuchó el estruendo de los cristales y finalmente un acelerón, por lo que se supone huyeron en algún vehículo. Destacaron que a interior de la mueblería se encontraba un velador, mismo que afortunadamente no sufrió algún tipo de atentado, a la espera de lo que determinen tanto los directivos del banco como de la misma mueblería, de quien se espera haya una denuncia penal para dar inicio con las investigaciones. Dicho lugar es resguardado por los elementos de la policía estatal a la espera de dar inicio con las investigaciones, con lo cual se pueda determinar el modo en que operaron los delincuentes, así como el monto de lo robado.